¿Qué es lo que me gusta? Pero es un lugar que yo quiero saber que no me vengo a dejar de salir. Pero, cuando le estoy en el centro, yo lo quiero decir que está en el centro de la ciudad. Cuando me vengo a ver que mi vida lo quiero decir que no me vengo. Yo lo quiero decir que no me vengo a hablar con el medio ambiente, en el centro de la ciudad de la ciudad de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.